Ay no, la paso mal con estas cosas. ¡Oh, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Buen! ¡Oh, mis ojitos! ¡Ay, porque son princesas! ¡Oh, mis ojitos! ¡Ay, porque son princesas! ¡Ay, porque son princesas! ¡Oh, mis ojitos! ¡Ay, porque son princesas! ¡Oh, mis ojitos! ¡Ay, porque son princesas! ¡Oh, mis ojitos! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ojitos! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? El público pide pase de oro Hola, buenas noches Buenas noches Bienvenidos a nuestro escenario Qué maravilla lo que acabamos de ver ¿Cómo se llama este grupo? Escuela Shaolin Chuan La danza de leones acaban de ver Somos una escuela de Kung Fu que tiene 35 años de trayectoria acá en el Uruguay Y la danza de los leones forma parte de la cultura china Una parte muy importante porque simboliza que los leones ahuyentan los malos espíritus Realmente nos sorprendimos muchísimo primero porque la apuesta es hermosísima Las marionetas están tan pero tan bien logradas ¿Las hicieron acá? ¿Son realizadas acá en nuestro país? No, en realidad nosotros danzamos para la embajada de China Y tenemos la suerte de que estos trajes de los leones nos donó la embajada de China Ah, son realmente maravillosos Me mata que estos dos sigan con el personaje Sí, sí, no dejan de ser leones Si ustedes vinieron a mostrar un poco de la cultura milenaria china Lo han logrado y han dejado una muy buena imagen en lo que tiene que ver con la cultura china A nosotros creo nos encantó eso Al público también Me encanta que los leones siguen ahí ¿Me guiñas un ojo? Hacen ojitos Sí, sí, guiñame un ojo, mirá Hola, hola Es genial Me encanta, me encanta que también puedan traer un montón de cosas para seguir mostrándonos Porque si Got Talent tiene algo realmente valioso Es el abanico inmenso de talentos que pueden presentarse Nos encantaría que sigan mostrando esto Y los leones si quieren mostrarse están en la televisión Si quieren mostrarse, saquense, sí, sí Sáquense Puétenlo y aplaudanlos también a él Claro Muy bien ¿Qué les parece si vamos a la votación? Sí Mary Para mí es un sí Au Para mí también es un sí Betty ¿Cómo se dice no en chino? Si dice Nankan Salió feo Nankan es no Feo Y sí ¿Cómo es? Si dice Hanhao Hanhao Y para mí también es un sí Nos vemos en la segunda etapa Hanhao Cuatro sí Muchas gracias Hasta la próxima ¡Gracias!